Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandiyarañe Ed Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyarañe Ed Dominical, en este día en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro, se nos presenta y nos ofrece lo más lindo de la palabra del Señor, para que podamos juntos meditar, para que podamos juntos también crecer en aquello más lindo que es la santidad ciertamente, que es nuestra realización, la felicidad plena nuestra. Estamos en el capítulo 17 del libro del Éxodo, del 8 al 13. Moisés oró hasta la puesta del sol. Esta será entonces la idea principal, que Moisés reza, pero hasta el final, hasta la puesta del sol. Y veremos qué es lo que sucede en este lugar, y cómo actúa sobre todo el Señor a través de la oración. Y por qué Moisés también se pone en esta actitud de oración. Dice, Moisés dijo a los amalecitas, Entre tanto Moisés y Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras la tenía bajada, vencía a Amalec. Y no le pesaban las manos. Y cómo le pesaban las manos, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara. Mientras a Aarón y Hur les sostenían los brazos. Uno a cada lado. Así sostuvo los brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa a filo de espada. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Queridos amigos, esta primera lectura es tan linda, ¿verdad? Y es también ejemplar, digamos, para cada uno de nosotros. Ciertamente estos relatos para nosotros son modelos para una reflexión profunda y para saber cómo tenemos que caminar, para responder a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Para que podamos responder también a Dios en nuestro camino, en nuestro proceso. Cómo tendríamos que vivir, ¿verdad? Cómo tendríamos que actuar mejor aún, ¿verdad? Bueno, ¿y qué nos dice? Aquí se nos presenta una acción de Dios que ayuda a vencer al pueblo de Israel, pero a través de qué? A través de la oración. A través de la disponibilidad total a lo que el pueblo le está pidiendo. El pueblo está guerreando, está luchando, tiene problemas. Hay una intercesión de parte de Moisés. Esto también es lindo, el aspecto de la intercesión. Y entonces, ciertamente, que viene el resultado. O sea, la consecuencia, la acción, como decíamos, de parte de Dios. Miremos algunos de los elementos, subrayemos. Entonces, en esta primera lectura dice, Los amalecitas fueron y atacaron a Israel en Rafidim. Conocemos toda esta historia. Ellos que están llegando hasta el monte Sinaí. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 19, cuando ellos van a acampar en ese lugar. Estamos aún en el capítulo 18. Camino, ¿verdad? Por Rafidim. Y es aquí donde se encuentran con estos enemigos o con estas personas que atacan al pueblo elegido, al pueblo de Dios. Eso nosotros ya podemos ubicarlo enseguida. Enseguida. Significa que nosotros siempre tendremos dificultades, significa que nosotros siempre tendremos ataques en nuestra vida. Lo importante es no quedarnos también vencidos porque alguien te está atacando. No nos quedemos vencidos porque existen los sufrimientos o los problemas. No. Sino que al contrario, tenemos que mirar con una mente siempre abierta o con un corazón siempre abierto, porque podemos luchar y podemos vencer ciertamente, como nos va a decir esta lectura. Pero seamos conscientes, aquí son los amalecitas, amalec, ¿verdad? Que viene, que lucha contra Israel. Le atacan, le toman ahí de sorpresa. Entonces Moisés reacciona, ¿verdad? Entonces llama enseguida a Josué. Le dice, escoge unos cuantos hombres, hace una salida y ataca a amalec. La defensa, entonces, que tenemos que hacer contra los demás, ya nos está diciendo que implica también comunidad. Implica también un orden, implica también una organización. La ñandeñonte, entonces, no creo que podamos vencer mucho. La ñandeñonte, entonces, pienso que vamos a ser derrotados ciertamente por nuestros enemigos. Aquí por lo menos se nos presenta a un Moisés que enseguida llama al más cercano, ¿verdad? A Josué, que es prácticamente como su sombra durante todo el camino que ellos van realizando por el desierto. Josué tiene algunas características maravillosas, ejemplares, ¿verdad? Siempre está al lado de Moisés. A en indoneñe, a eteacuiñengua, durante todo este proceso. Ahora se muere Moisés y es Josué después el que va a tomar la bandera y va a comenzar a luchar y va a llevar adelante al pueblo y a hacer a las tropas, etc., etc., a enfrentar, conquistar la tierra. Pero ahora también se le presenta, ¿verdad? Porque Moisés le pide a Josué que elija a unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Es decir, también nosotros tenemos que organizarnos y estar siempre en una actitud de guerra contra el mal. Porque Peaya y Yujuta siempre, siempre vamos a encontrar. En la vida cristiana cuando se habla de la paz, justamente significa que no es ausencia de sufrimientos, no es ausencia de tentaciones. La paz proviene cuando nosotros estamos preparados como para luchar y como para vencer cualquier mal que se nos está presentando. Mañana, dice, yo estaré de pie en la cima del monte con el bastón prodigioso en la mano. Otro elemento importante. Sabemos que Moisés con el bastón hizo tantas cosas. En el capítulo 17 ya estamos. Capítulo 14, podemos recordar con el bastón, extiende la mano, que se abra el mar, golpea la roca, que salga entonces el agua y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, hay muchos prodigios que se van a realizar, que se realizan y se realizaron a través de este bastón, que es la misma presencia de Dios, ¿verdad? Es la fuerza de un Moisés que confía plenamente en el Señor. Lo bueno es que él mismo dice, yo estaré de pie en la cima del monte. No nos olvidemos que el monte siempre ha significado la presencia de Dios. Moisés entonces subirá hacia dónde? Subirá hacia un encuentro personal con Dios. Subirá al monte, se encontrará con el Señor. Es como decir, quiero ir a hablar, quiero ir a visitar a Dios, como para poder discernir, para poder guiar a este pueblo, para poder ofrecer lo mejor de mí mismo. Pero antes entonces tengo que estar. Y además dice, estaré de pie. ¿Se acuerdan las posiciones dentro de la Biblia? Estar de pie, estar sentado, estar acostado, estar parado de pie, estar de rodillas. Entonces, estas son palabras claves que nosotros encontramos y que nos hacen entender en esta misma posición de Moisés que él está en una actitud de qué? De guerra, de lucha, de estar atento. Porque el mal en cualquier momento te puede agarrar, te puede seducir. Si vos no estás atento, si vos estás dormido, si vos estás en una actitud de un perezoso en la vida espiritual, ciertamente que después las tentaciones. En este sentido es importante recordar un poco, hay otra frase interesante de San Juan Bosco, que él decía, el ocio, el ocio es la madre de todas las otras, de los otros vicios, madre de los vicios, el ocio. La madre de los vicios, el ocio, y justamente el no estar de pie, el no estar firme, el no estar atento, el dejarse seducir, ¿verdad? Entonces, estar dormidos prácticamente, el estar acostados. Eso significa entonces, aquí o por lo menos en contraposición de lo que nos quiere enseñar, yo estaré de pie verdaderamente, yo estaré atento, yo estaré vigilando. En la cima, ¿por qué en la cima? Ya dijimos, porque ahí se encuentra Dios. Yo estaré en esa actitud de estar atentos, y sobre todo al estar atento de poder entender y saber lo que el Señor quiere de mí. Y bueno, volvemos enseguida con más de la señora Dominica. La iglesia de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video.